Para dar inicio con esta rueda de prensa vamos a ceder el uso del micrófono al director del Instituto Poblano del Deporte, el ciudadano Roberto Ruiz Esparza. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señor gobernador Rafael Moreno Valle, el de Ciudad de María, el presidente de la federación, Raúl Gutiérrez, el director técnico de la selección olímpica, sean todos bienvenidos, medios de comunicación, sean todos bienvenidos a Puebla, que es su casa, y hoy estaré presentando el partido que se vetuará aquí en el Estadio de Puebla, entre nuestra selección, la despedida de nuestra selección olímpica, contra la selección de Argentina. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días señor gobernador, Roberto, Raúl, primero que todo nos da mucho gusto y orgullo estar en Puebla para este juego de despedida de la selección nacional de México que nos representará en los Juegos Olímpicos. Siempre venimos a Puebla, es una distinción, en esta ocasión nos da mucho orgullo estar acá el próximo jueves, en el Estadio de Puebla, totalmente renovado y muy bello, para que junto con todos los poblanos podamos despedir como se merece a la selección nacional de México. Es un grupo de 18 jugadores que nos representará, que tienen la responsabilidad de poner en alto el fútbol mexicano, que tienen el antecedente que hace cuatro años, una selección similar de México, tuvo la distinción de obtener la medalla de oro. Este proceso olímpico que ha estado dirigido todo el tiempo por Raúl Gutiérrez. Es necesario presentar a Raúl Gutiérrez, que ha sido compañero de trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol por varios años, campeón mundial sub-17, ha pasado por el proceso de esta selección, llevando a la selección sub-20 al mundial correspondiente, y ahora culmina el proceso de selección de menores siendo el director técnico de la Federación Mexicana de México. México, que ha sido un proceso largo, un proceso que pasa por una calificación en el área de Pocahacá, donde México obtuvo el derecho de representar al área de Pocahacá en las Olimpiadas, y que ha venido trabajando muy consistentemente, buscando poner a punto a este equipo de 18 jugadores que el sábado, después de haber jugado acá, partirán a Río, a Brasil, para instalarse en la sede que nos toca, para disputar tres partidos contra Alemania, después jugaremos contra Fiji, y cerraremos la fase de clasificación contra Corea del Sur. Y reitero, nos da mucho gusto que podamos estar acá la próxima semana, sabiendo que todos los poblanos nos acompañarán y nos arroparán para tener este juego de despedida contra la Selección Nacional de Argentina, que también se está preparando para ir a los Juegos Olímpicos, igual que la nuestra, terminando el compromiso en Puebla, partirá para Brasil. Y no nos queda más que agradecerle al gobernador, que como siempre es un promotor nato del deporte, y que en cualquier oportunidad siempre abre su casa, la Casa de los Pueblanos, para poder llevar a cabo partidos como este, y que ojalá, a través del apoyo de todos ustedes, podamos tener una noche el próximo jueves, a partir de las 20, 30 horas, en donde podamos disfrutar de buen fútbol, podamos sentir la camiseta verde, y apoyemos a estos 18 mexicanos que nos representarán en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Muchas gracias, señor gobernador. Muy buenas tardes a todos. Siempre es un privilegio recibir a Decio de María en Puebla, y de manera particular nos sentimos muy honrados por la confianza que le brindan al estadio, un proyecto que con Decio estuvimos visualizando desde sus inicios. Recuerdo que vimos las primeras maquetas, escuchamos sus comentarios en base a su experiencia, y sobre todo la pertinencia de hacer una inversión tan importante, pero hoy, afortunadamente, tanto Raúl Gutiérrez, nuestro entrenador de la selección olímpica, como Decio, pueden constatar el proyecto deportivo que hemos venido realizando en Puebla, con el nuevo estadio de béisbol, el nuevo estadio de fútbol, y también el complemento de una plaza de espectáculos que se estará inaugurando el próximo mes, de tal suerte que este proyecto, evidentemente, nos permite darle a los poblanos espacios deportivos y recreativos dignos, pero también, una vez más, con toda su grandeza, nuestro estadio de fútbol puede ser sede de importantes eventos, como este partido contra Argentina, nuestra selección contra Argentina, en preparación para los Juegos Olímpicos, y me parece que tenemos una cantera de futbolistas jóvenes que han logrado hacer historia, como lo hicieron con Raúl, con la SU-17, ganando un campeonato del mundo, algo que parecía inalcanzable, sin embargo, se logró, hemos ganado ya un campeonato olímpico, creo que el reto ahora es ir a defender ese título, ir con una selección que tiene grandes talentos, que observamos los fines de semana en la Liga MX, y que vemos cómo se van desarrollando, de tal suerte que considero que es un altísimo honor para los poblanos el poder ser anfitriones de este partido, y que esperamos que haya una gran afluencia, esperamos que haya un gran respaldo de toda la afición a nuestra selección, y por supuesto que en esta despedida les estemos transmitiendo, desde Puebla, toda la esperanza que tenemos los mexicanos de que obtengan un buen resultado. Muchas gracias y bienvenidos a Puebla. Vamos a pedir unas palabras del director técnico de la selección mexicana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gobernador, muchas gracias por recibirnos. Robert, encantado de volverte a saludar. Ayer lo encontramos en el abanderamiento y en todos lados está el muchacho. Pero agradecerles de verdad la hospitalidad para, particularmente hablando, es muy grato regresar a Puebla. Gran parte de mi formación como entrenador la hice en la UPAEP. Aquí ganamos todo lo que se pudo ganar en cuestión universitaria. Y nos fue muy bien. Entonces, la verdad es que esa parte personal estoy muy contento de volver a regresar a este lugar que me vio crecer como entrenador. Después, bueno, viene toda la otra parte más profesional que es regresar a un estadio tan increíble como el que se ve acá. Y esa parte también se siente uno privilegiado. Entonces, agradecerles todo el apoyo, Gobernador. Agradecerles el apoyo, Robert. Y bueno, vamos a estar acá poniendo a prueba a un equipo que creemos que nos puede dar muchísimo. Entonces, nada más. Creo que esperemos el partido. Ojalá que toda la gente vaya. Va a ser un buen juego. Y muchas gracias por todo su apoyo. Gracias. Gracias. Les invitamos a tomar asiento para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos a los representantes en presentarse con su nombre y el medio al cual representan. Buenas tardes. David Espinosa de Fox Sports. Señor Decio, queríamos saber qué tanto se ha digerido, qué tanto ha quedado atrás quizás lo que fue la participación de la selección mayor en la Copa América Centenario. Y ahora me imagino que todas las energías, todo está puesto para la participación de la selección de Raúl Gutiérrez ya a escasos días del reputado. Digerir, pues es algo que cuesta mucho trabajo. Fue un momento muy complejo, muy difícil, que va a costar mucho tiempo, a lo mejor nunca darle, olvidarlo. Pero es una gran oportunidad el poder reconstruir una situación así y en eso estamos todos mis compañeros y el cuerpo técnico de la selección mayor y los propios jugadores, naturalmente. Es una oportunidad de reconstrucción y un mensaje importante para lo que nos falta en la fase de clasificación al Mundial de Rusia. Ahora, como toca en el fútbol, siempre hay nuevos retos. Ahora nos toca el reto de la selección olímpica. Es un proceso donde, como mencioné anteriormente, es una generación que viene trabajando por seis, siete años, que ha tenido todo este proceso de preparación a partir de los Juegos Panamericanos y que ahora este es el último compromiso previo a demostrar en la cancha todo el trabajo que se ha hecho durante un año. Y también creo que es una gran oportunidad para los 18 jugadores el vivir unos Juegos Olímpicos. Yo creo que para cualquier deportista en su especialidad, su gran sueño es tener la oportunidad de calificar a una Olimpiada y no solamente participar, sino alcanzar sus retos personales. Y por qué no subir a un podio y ver la bandera de tu país, ondear, creo que es un momento muy íntimo, muy particular de cualquier hombre o mujer deportista. Y creo que este es el gran reto para estos 18 mexicanos que tendrán esa oportunidad de vivir la experiencia, de jugar con el corazón y con la cabeza para alcanzar una distinción y de poder decirse a sí mismos que esta oportunidad vale la pena ponerle el 110%. No muchos mexicanos tienen esa oportunidad y creo que para estos 18 es un momento personal y de equipo muy importante. Así, como ejemplo, creo que lo que hizo Oribe Peralta levantar la mano y decir yo quiero ir es el ejemplo de lo que significa esta oportunidad y este reto de estar en los Juegos Olímpicos. Y ahora, pues, se ha hecho todo el trabajo como se diseñó con la dirección técnica de Raúl y de todo su equipo. y ahora toca venir a Puebla tener una noche importante, brindar la calidad de la selección mexicana aquí en Puebla a los poblanos, regresar a México a hacer las maletas y finalmente situarnos en Brasil para iniciar esta gran oportunidad para estos 18 mexicanos y para el fútbol mexicano. Para el señor gobernador David Vadillo de Puebla Televisión preguntarle, señor, acerca de, bueno, pues, la infraestructura que ha crecido nos comentaba deportivamente hablando pero también la opción de que el público de la selección conozca el estado de Puebla y particularmente la capital ese día. Así es, pues, se hizo una importante inversión, le hemos apostado al deporte y tenemos este gran espacio que además se va a complementar con una nueva obra que estaremos iniciando en las próximas semanas una rehabilitación integral de lo que ven ustedes aquí atrás que son espacios deportivos que desgraciadamente se han descuidado teníamos una unidad de alto rendimiento Mario Vázquez Raña pero que realmente me parece que ya no está a la altura sobre todo la parte de atrás de lo que se requiere y queremos darle un giro distinto para combinar lo que es alto rendimiento con el acceso a más ciudadanos a tal suerte que esta zona que estamos llevando a cabo está trayendo consigo inversiones privadas relevantes habrán ustedes observado sobre la reunión de Zaragoza aquí muy cerca un nuevo centro comercial con inversión de más de 4 mil millones de pesos que se ha iniciado y por supuesto que en la medida en que podamos estar proyectando a Puebla pues seguramente podremos también lograr que sigan viniendo más turistas a visitar nuestro estado y conocer lo mucho que Puebla tiene que ofrecer Gobernador su pronóstico del partido pues yo le estaba pidiendo a Raúl y a de hecho que tenemos que ganar que aquí en Puebla le ganamos con la inauguración del estadio y el equipo Puebla al Boca Juniors que ya que cuando también cuando tuvimos aquí la oportunidad de ser anfitriones de la sub la sub 20 también ganamos y ah pues tuvo Raúl también es cierto y ganamos ese torneo afortunadamente y ustedes vieron también la gran afluencia de poblanos y mexicanos que fueron para apoyar la selección pues esperamos que ahora que vamos contra la selección de Argentina podamos salir con una victoria yo sé que es es difícil sobre todo entiendo que los argentinos traen la espina clavada de no haber ganado en la Copa América en una situación pues muy emotiva muy compleja pero yo espero Raúl que podamos dar un buen resultado Raúl bueno, bueno, bueno bueno, bueno sí bueno, bueno, bueno Raúl, buenas tardes te saluda Carlos Morales de Tavisa Puebla este partido contra Argentina se ha manejado mucho de que es el último examen para la selección olímpica realmente es un examen o qué tanto se puede ya estar cerca de lo que tú pretendes de esta selección en los Juegos Olímpicos pensando sobre todo que enfrenten tu primer partido vas a tener a una selección de Alemania que es muy difícil pues mira trataremos gobernador trataremos de seguir con la buena costumbre de ganar que creo que es muy importante y es parte de lo que siempre profesamos aquí en selecciones menores entonces del partido mira de ese partido va a salir la la muy probablemente el equipo que inicie contra Alemania el otro día preguntaban en qué porcentaje estábamos y yo hablaba sobre un 70 80% antes de un partido importante creo que vamos de acuerdo a lo estimado para llegar y cerrar allá con nuestro primer juego entonces tenemos la verdad que muchas ilusiones estamos nos sentimos realmente privilegiados de participar en un torneo así y me parece que el equipo va a llegar óptimo a ese primer partido bueno al señor Raúl Gutiérrez Leonardo Montero de Puebla Sport quería preguntar por la evolución del arquero Alfredo Talavera no sé qué reportes médicos ha sabido de su lesión ya está dado de alta de hecho es muy probable que lo veas el fin de semana jugando con Toluca entonces lo esperaremos en la concentración ya listo también gracias buenos días señoras para el gobernador qué posibilidades hay de que el próximo año aquí en Puebla se pueda llevar a cabo un partido oficial de la selección mayor dado que Puebla habrá impulsado el deporte aquí en Puebla con el campeonato mundial el prem mundial sub 20 y a ver con este partido y también sobre qué seguimiento le dará la federación mexicana a estos chavos que van a ir a los juegos olímpicos para que no se pierda esta camada con los perdidos desde el 2005 dado con esta nueva regla que han implementado del 10-8 bueno para la primera parte de la pregunta el 2017 es el año más complicado de los cuatro para poder tener juegos amistosos de la selección nacional de México la eliminatoria final inicia en noviembre y todas las fechas FIFA del 2017 están ocupadas para los 10 juegos que significa esa fase de eliminación entonces el 2017 es el año más complejo para poder hacer juegos de amistosos de la selección nacional pero una vez alcanzado el boleto creo que en el 2018 se abre una ventana para poder encontrar una posibilidad de traer a la selección nacional de México a Puebla ojalá que este jueves la gente se muestre y nos exija que quieren no solamente ver a la selección nacional de México olímpica sino que también quieren tener a la selección nacional de México mayor y quisiera simplemente corregir el complementar mi intervención anterior ejemplos como los de Talavera como Torres Nilo eso es lo que significa ser un un atleta olímpico ayer tuvimos la oportunidad de asistir al abanderamiento de la delegación mexicana y me tocó sentarme junto con con Nuria que es parte del equipo de Nado Sincronizado escuchar su vida deportiva fue para mí un un momento importante es una niña de Guadalajara que empezó en su club nadando que jugaba que luego vio que había un nado sincronizado y como vio que había se divertían empezó a decirle a sus papás que quería nadar pero que quería nadar y hacer ballet en el agua como es el nado sincronizado para no aburrirlos con esta historia la niña insistió y los padres a los 14-15 años la mandaron a vivir al Sedón a la Conade teniendo 14-15 años desde 14-15 años esa niña ha soñado estar en unos Juegos Olímpicos es una niña no es una niña es una jovencita de 25 años que entrena siete horas al día todos los días y que su mente y su espíritu están enfocados exclusivamente a poder participar representar su país y hacer su mejor esfuerzo en los Juegos Olímpicos eso es lo que significa ser un atleta mexicano y ser un atleta que se preparó toda su vida para poder estar en esa ventana que se llama los Juegos Olímpicos la segunda pregunta es hay que recordar que el tema de tener la responsabilidad de las elecciones nacionales es un tema de tiempo parcial hace rato lo estábamos platicando con Raúl a nosotros nos prestan los jugadores por periodos muy cortos para poder realizar un entrenamiento y preparar los equipos para los torneos oficiales eso significa ser la responsabilidad de las elecciones nacionales en todos sus niveles la cotidianidad se da en los clubes a los cuales los jugadores pertenecen a nosotros simplemente nos los prestan y en ese pequeño lapso donde nos los prestan tenemos que conformar un equipo que sea competitivo y que nos pueda representar en todas las edades y en todos los torneos oficiales a los que podemos atender calificar y representar a nuestro país pero el talento no necesita mucho seguimiento creo que el talento es obvio y son los clubes quienes tienen esos talentos los que siguen trabajando con ellos para que su crecimiento deportivo sea importante y el propio atleta que tiene que entender que la evolución física de su vida profesional deportiva se tiene que esforzar todos los días no solamente cuando tiene una oportunidad en las elecciones nacionales sino en la cotidianidad de su vida deportiva que son sus clubes cada fin de semana yo solamente recordar que Tony Gally ya que la ventana se habla hasta el 18 pues Tony Gally es un gran promotor del deporte y particularmente un gran aficionado al fútbol siempre que juega el pueblo está acompañándonos cada vez que había partido en México estuvo aquí también con nosotros en el estadio y no dudo que estaré buscando que haya partidos de la selección mayor aquí en en Puebla en el 2018 sobre todo ya que Decio está abriendo la posibilidad pero creo que en gran medida estará en función del respaldo que sienta la selección olímpica el jueves creo que eso también es muy importante de esta manera damos por finalizado esta sección de preguntas y respuestas de antemano agradecemos la importante asistencia de los representantes de los medios de comunicación muy buenas tardes y respaldas y respaldas y respaldas ¡Gracias!